Ahora las noticias del canal CNC, canal CNC Vallidupar, el canal de nuestra gente. En los estrados judiciales que deberán dirimir un conflicto suscitado en las últimas horas, el gerente del área metropolitana Andrés Arturo Fernández y el periodista José Manuel Vega, sobre el funcionario pese a una denuncia interpuesta por el comunicador por el delito de lesiones personales. Por su parte, Fernández ofrecerá una rueda de prensa en las horas de la tarde para referirse al tema. Por abusar sexualmente de una perra, la Fiscalía imputó cargos por el delito de maltrato animal contra Juan Bautista Fuentes Daza, en hechos registrados el 19 de agosto de 2019 en el barrio Nueva Esperanza. De acuerdo al denunciante, el antes mencionado era conocido por los dueños de la mascota y este pidió autorización para sacarla a pasear y fue entonces cuando aprovechó la ocasión para accederla sexualmente. ¿Usted acepta los cargos que le ha imputado la Fiscalía por el delito de maltrato animal? No acepto los cargos, no acepto los cargos. Cabe destacar que esta sería la primera persona imputada en Vallidupar por dicha acción punible. Tenemos la ley 1774 que precisamente reformó el Código Penal, donde el maltrato animal es entendido como un delito, ya no es una contravención, ya es un delito, y donde además en este caso, este personaje en particular, que es la zoofilia, está considerada como una circunstancia de agravación punitiva. Un nuevo caso de violencia contra la mujer se registró en Vallidupar. El compositor vallenato Alberto Tico Mercado fue denunciado por el delito de lesiones personales tras supuestamente haberle propinado una golpiza a su expareja sentimental el pasado 13 de octubre. Mi nombre es Fernanda Ariza. Nosotros tuvimos una relación durante cerca de un año, la cual concluyó hace unos meses, unos dos meses, ante una amenaza vía WhatsApp en la que manifestó que me mataría. Alberto, quien ya se había ido de mi casa, vuelve con el pretexto de que había olvidado su billetera. Fue ahí cuando aprovechó para hacerme reclamos por un mensaje que alcanzó a ver en mi teléfono y en donde le molestó ver que un hombre me estuviera escribiendo. Hasta el recinto de sesiones del Consejo de Vallidupar llegará el tema de circulación de carros de atracción animal o carros de mula por calles y avenidas de la capital. Se viene implementando desde el Gobierno Nacional una ley la cual comida a estos entes territoriales, municipales y departamentales a que sustituyan los vehículos de atracción animal y le brinden a los propietarios opciones de reconversión laboral. También se revisará el viejo e incumplido compromiso de la escombrera municipal. El alcalde Melo Castro incluyó la escombrera dentro de su plan de desarrollo. Vamos a revisar en qué estado de avance se encuentra esta meta en la administración actual. Un atentado. Sufrieron los miembros del Cuerpo de Bomberos del municipio de La Jaua de Ibirico luego de que sujetos motorizados dispararan contra el vehículo en el que se movilizaban por el corregimiento de Boquerón. Los integrantes del organismo de socorro salieron inesos de dicha acción criminal. Tenemos en riesgo la vida de nuestras unidades porque necesitamos que se haga una investigación de qué es lo que está pasando. Porque de hecho algo está pasando en contra de los bomberos. El rey vallenato Gonzalo Arturo Alcocha Molina denunció que el hurtaron un televisor el pasado 17 de octubre en el centro comercial Unicentro de Valledupar. El acordonero alquiló un local en dicho lugar para participar en la más reciente versión de Expo Festival con su proyecto Las Huellas del Maestro y al terminar la jornada se percató de que el objeto había sido robado. La banda de integración musical de La Paz Cesar obtuvo el primer puesto en el concurso de bandas músico-marcial desarrollada en Segovia, Antioquia. Hoy desde Segovia, Antioquia, hace unos meses atrás estuvimos en el Quindío donde también ocupamos el primer puesto. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias En los estrados judiciales deberán dirimir un conflicto suscitado en las últimas horas El gerente del área metropolitana Andrés Arturo Fernández y el periodista José Manuel Vega sobre el funcionario pese a una denuncia interpuesta por el comunicador por el delito de lesiones personales Por su parte, Fernández ofrecerá una rueda de prensa en las horas de la tarde para referirse al tema Ese día, 29 de septiembre de 2021, el señor Leonardo Carrillo se me acerca a mi oficina y me dice que va a dejar de trabajar con ATL Comunicaciones porque encontró un socio llamado José Manuel Vega de la Cruz y que juntos van a formar un nuevo medio de comunicación Posteriormente que Leonardo me manifiesta eso comienzan a llegarme unos mensajes con amigos en común entre el señor Vega de la Cruz y mi persona y los mensajes iban dirigidos a que me iba a sacar una noticia que atentraba contra mi honra y mi buen nombre Como yo no lo conocía, yo prácticamente hice caso omiso a sus pretensiones y en su momento no le di la mayor importancia Fue hasta el pasado viernes 15 de octubre donde a través de la cuenta de Twitter, arroba prensaperiódico y desde la cuenta de Instagram, arroba el periódico Prensa Libre y además de eso, desde redes sociales como aplicaciones como Whatsapp y otras como Facebook comienza a rodar un video donde me involucra a mí y hace unos señalamientos con una fotografía digamos, que me involucraba a mí como persona transcurridos algunos minutos ya ese viernes 15 de octubre en casa del doctor Guido Verdecia yo le pregunté al señor Vega cuánto necesitaba para que me dejara tranquilo o qué necesitaba a lo que él me respondió que necesitaba la suma de 150 millones de pesos oígase bien 150 millones de pesos me exigió el señor José Manuel Vega de la Cruz a cambio de no sacarme una nota el próximo 25 de octubre del 2021 frente a esa situación yo le dije primero que no tenía como darle esa plata por supuesto y le dije que si tenía un proyecto periodístico que tratara de enfocarlo hacia un periodismo un poco más objetivo menos dañino con el ánimo de que investigara pero que no atentara contra el buen nombre de las personas incluso si él veía que yo estaba incurriendo en una conducta punible en una conducta irregular que atentara contra los intereses de las personas de la ciudadanía y del mismo estado le dije eche pa'lante hermano ponga las denuncias ante los organismos de control correspondientes pero no me no me no me extorsiones de esa manera y seguía lanzándome acusaciones seguía haciéndome digamos que yo en ese momento no caí en cuenta y desafortunadamente no estaba grabando porque yo jamás pensé que me iba a enfrentar ante esta situación era el primer encuentro que yo sostenía con este señor entonces con el fin de calmar los ánimos bajarle la temperatura y darle ya un manejo adecuado a la situación que me estaba ocurriendo y de recaudar elementos materiales probatorios que me permitieran hacer lo que hoy día hice que fue instaurar esa denuncia ante la Fiscalía General de la Nación ante el CTI adscrito al GAULA al Grupo GAULA procedí a ofrecerle una contraoferta ¿no? la suma le ofrecí 30 millones de pesos y que le daba el martes 19 antes de ayer 19 de octubre del 2021 le dije que le daba 15 millones de pesos y que el próximo primero de noviembre le entregaba los otros 15 millones de pesos a lo cual el señor me dice se queda pensando y me dice en una hora te llamo y te digo en cuanto te lo dejo oígase bien y así fue nos despedimos de la casa del doctor Guido Berdecia Guido en ese momento baja Guido muchas gracias por prestarnos las instalaciones de tu casa ya tuve la oportunidad de conocer a José Manuel me parecen altas sus pretensiones bueno hablamos hablamos y efectivamente me llama a las 5 y 45 de la tarde el día viernes 15 de octubre aquí en la denuncia está la prueba de la llamada que me hizo vía whatsapp desafortunadamente no grabé esa conversación porque como les repito yo en ese momento no sabía que me estaba enfrentando ante tal estructura criminal que fue la que me hizo ver este señor entonces bueno en esa llamada de las 5 y 45 me dice te dejo el tema en 80 yo analicé y yo dije bueno con el fin de sostener un próximo encuentro con él y ahí sí tener una evidencia mucho más comprometedora le dije hágale el martes le entrego los primeros 40 listo chao chao a los 4 minutos yo reacciono y digo bueno pero si de aquí al martes era un viernes de aquí al martes ese video sigue rodando continúa el daño yo le dije oye ven acá si ya llegamos lo llamé si ya llegamos aparentemente a una negociación por favor borra el trino desaparece los videos donde los enviaron me dijo déjame y consulto y ya te llamo no llamo se desapareció todo el fin de semana yo no lo volví a llamar las cosas quedaron así hasta el pasado martes 19 de octubre siendo las 5 y 44 de la tarde el señor llega y me envía el video donde aparezco donde relaciona un supuesto carrusel de contratación con entidades estatales y llega y lo hace como quien dice se te acabó el día yo digo bueno no hay más nada que hablar el hombre va a seguir pretendiendo estacionarme procedí entonces a citarlo para ayer miércoles a las 10 de la mañana sin definir sitio me preguntan me llamas o te llamo yo le dije no nos ubicamos a las 10 de la mañana y así fue a las 10 yo estaba en mi oficina del área metropolitana de Bayupar lo llamé a las 10 y 15 en punto yo me iba a hacer las uñas en la carrera 10 número 1035 donde queda un salón de belleza y allí lo cité y me dice dentro de cuánto nos vemos allí yo le dije nos vemos allí en 3 minutos listo allí nos vemos llegó puntual a los 3 minutos estaba ahí se monta mi carro ya yo lo estaba grabando cuando se monta en mi carro yo comienzo le digo oye José entonces me quedaste mal no borraste el trino no tú también quedaste en aparecer ayer y nunca apareciste yo le dije no lo que pasa es que no borraste el trino y que la primera vez que lo ibas a borrar me llamaba y ni uno ni la otra entonces yo asumí que no había más nada que hablar entonces yo comencé mira yo te voy a decir una cosa y comencé a aconsejar y le dije José mira tú estás empezando un medio y le hice nuevamente el análisis que habíamos sostenido en el primer encuentro le dije si tú vas a hacer a sacar adelante un medio ágil le dije me parece que estás haciendo mal el mandado primero porque si te vas a meter conmigo debes hacerlo de una manera distinta diferente pero como lo que veo es que tú vienes a lanzar en ristre con muchas personalidades entonces te aconsejo que trates de cambiarle el enfoque a tu medio de comunicación el tipo llega y me interrumpe y me dice yo no soy pelado y tú a mí no me vas a hacer a mí perder el tiempo no hay más nada que hablar yo voy pa'lante entonces yo le dije que quede claro que me estás extorsionando en eso se baja desciende del carro yo también desciendo me empuja y de allí se convierte el tema en una agresión mutua donde él me tira yo le tiro y eso fue lo que en realidad ocurrió denunciada de parte del doctor Andrés Fernández él argumenta de que usted le estaba solicitando la suma de 150 millones de pesos para no sacar una nota en un medio que va a salir el próximo martes bueno lo primero que tengo que decir es que él ha venido manejando el tema de una forma donde falta la verdad él argumenta que yo lo buscaba nunca lo he buscado mi registro de llamada siempre fue él el que me llamó es cierto que nosotros tenemos una investigación que va a salir no el martes sino el lunes 25 y a raíz de esas investigaciones que él se entera a través de un video de expectativa que nosotros lanzamos él aduce o comienza a buscar a través de qué persona puede llegar a mí de qué se trata esa investigación es una investigación de corrupción en el área metropolitana entidad que él dirige y en la cual están inmersos varias personalidades y que nosotros venimos adelantando pero él asegura que usted le está pidiendo 150 millones de pesos para no sacar esa nota y que después llegaron a 80 millones ¿qué hay que decir? yo si él dice que yo le estaba exigiendo esa suma de dinero que muestre las pruebas él dice que me va a demandar que me va a denunciar para que ustedes tengan conocimiento del tema y lo están manejando los medios de comunicación de que yo tuve una riña con él yo en ningún momento tuve riña con él él me golpea de forma descuidada junto con el escolta el escolta me pone me amenaza con el revólver y me lo pone en el estómago y me amenaza de muerte eso sí hay que dejarlo claro yo tengo una amenaza de muerte por parte del funcionario Andrés Arturo Fernández gerente del área metropolitana a raíz de la investigación y las palabras textuales de él eran si tú sacas esa nota el lunes te mata él desmiente él desmiente estas agrupaciones que usted está dando entregar que él no tiene escolta que no tiene arma y que nunca montó su carro nosotros tenemos los videos y le podemos probar de que sí hay escolta de que sí hubo arma dentro del informe policial no sabemos porque manipularon todo el tema ayer y para que lo judicializaran fue un proceso yo tengo las pruebas él ayer decía o sea la versión de él es muy contraria porque él ayer a través de algunos periodistas el mensaje que mandaba era que yo estaba capturado y que él era el que estaba instaurando la denuncia y yo envié a los colegas les envié en la reseña donde el capturado es Andrés Arturo Fernández por lesiones personales en el sitio donde se presentaba el suceso donde él me cita Tortas Negle Dulce sabor Dulces momentos Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponques que ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo de tortas cookies flan bizcochos déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar Tortas Negle Coffee Bar Diagonal 5 Número 13136 Local 12 Barrio Ciudad Jardín donde además de postres y tortas podrán encontrar otros productos bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial para tus pedidos llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101 síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular GPS para carros motos y maquinaria de línea amarilla con monitoreo satelital 24-7 alarmas con sensor de proximidad doble vista sencilla todas con encendido a distancia cámaras de seguridad sistema de bloqueo central para puertas de carros llámanos 313-803-6453 305-240-1014 diagonal 18D 2050 Los Caciques Haz lo mejor Vacunate Haz lo mejor Vacunate Es tiempo de vacunarse actualiza tus datos en tu EPS y entra al plan de vacunación contra el COVID-19 De acuerdo a la etapa en que te encuentres priorizado serás vacunado en los puestos de vacunación distribuidos en todo el departamento Por tu salud Haz lo mejor Vacunate Haz lo mejor Vacunate Haz lo mejor Vacunate En el gobierno del Cesar lo hacemos mejor Aportar a un nuevo modelo de ciudad a través de las acciones que conlleven a la implementación de un sistema estratégico de transporte público colectivo eficiente y de calidad que responda a las necesidades del municipio es el principal objetivo del CIVASAS Con la construcción del centro histórico avanzamos para hacer realidad ese sueño en el que hemos dado pasos agigantados porque en el CIVA nos mueve Valledupar Un nuevo caso de violencia contra la mujer se registró en Valledupar El compositor vallenato Alberto Tico Mercado fue denunciado por el delito de lesiones personales tras supuestamente haberle propinado una golpiza a su expareja sentimental el pasado 13 de octubre Hola mi nombre es Fernanda Arisa y no me puedo esconder y menos quedarme callada ante algo que no me deja respirar y es una presión literal que tengo en el pecho el pasado 13 de octubre fui víctima de un intento de feminicidio por parte de mi expareja Alberto Mercado nosotros tuvimos una relación durante cerca de un año a la cual concluyó hace unos meses unos dos meses ante una amenaza vía Whatsapp en la que manifestó que me mataría pese a esa advertencia no pensé que fuera a hacerse realidad el miércoles estaba en mi casa con unos amigos con los que estábamos compartiendo y Alberto estuvo con nosotros pues más allá de esa amenaza la relación no acabó en malos términos las cosas se complicaron cuando cerca de la medianoche y cuando la reunión había terminado Alberto quien ya se había ido de mi casa vuelve con el pretexto de que había olvidado su billetera fue ahí cuando aprovechó para hacerme reclamos por un mensaje que alcanzó a ver en mi teléfono y en donde le molestó ver que un hombre me estuviera escribiendo su reacción fue violenta empezó a ahorcarme y me decía que me iba a matar porque si yo no estaba con él no estaría con nadie incluso dijo que yo le pertenecía por fortuna logré soltarme intenté llamar a la policía pero fue peor en ese momento desató toda su ira y me propinó golpes en la cara que me dejaron con el tabique fisurado un diente torcido y golpes en el rostro el torso que hoy trajo una semana de los hechos me duele hasta para respirar la misma noche que Alberto me pegó llame a la fiscalía interpurse la denuncia al día siguiente personalmente fui a la fiscalía en donde me remitieron a medicina legal para la valoración respectiva allí me dieron una incapacidad de 15 días por la gravedad de los golpes no busco fama no me interesa la plata solo pido que se haga justicia no quiero ser una cifra más de feminicidio en este país y busco que Alberto Tico Mercado pague por lo que me hizo estás en medio de este calor sufocante y te provoca tomar una cerveza no lo pienses más lo que tú buscas está aquí depósito de cerveza APP tenemos las mejores marcas de cervezas whisky vodka ron y todo tipo de licores nacionales e internacionales depósito de cerveza APP calle 14B número 19 94 barrio la popa llegamos con tu pedido donde nos digas 306-68-78-99 bien heladas para que disfrutes en compañía depósito de cerveza APP 306-68-78-99 por abusar sexualmente de una perra la fiscalía imputó cargos por el delito de maltrato animal contra Juan Bautista Fuentes Daza en hechos registrados el 19 de agosto de 2019 en el barrio Nueva Esperanza de acuerdo al denunciante el antes mencionado era conocido por los dueños de la mascota y este pidió autorización para sacarla a pasear y fue entonces cuando aprovechó la ocasión para accederla sexualmente cabe destacar que esta sería la primera persona imputada en Valledupar por dicha acción punible la fiscalía 15 local de Valledupar imputó delito de maltrato animal a Juan Bautista Fuentes Daza por presuntamente abusar sexualmente a una perra en hechos ocurridos en esta capital el 19 de agosto de 2019 la diligencia judicial se llevó a cabo la tarde de este miércoles en el juzgado séptimo penal municipal con funciones de control de garantías de Valledupar donde se conocieron como sucedió el caso que hoy tienen líos judiciales a este hombre de 60 años en el relato de la fiscal se supo que el día de los hechos el dueño del canino recibió una llamada telefónica en la que le solicitaban permiso para sacar a la perra de un taller donde habitaba y llevarla hasta una acequia para bañarla este aceptó y advirtió que llevaran nuevamente a ese lugar para que no quedara deambulando en la calle días después se percata que estaba circulando un video en el que observaba como un hombre abusaba sexualmente de una perra la curiosidad lo llevó a mirarlo y evidencia que el animal era su perra y que además era Juan Bautista Fuentes Daza el que cometía el aberrante acto el mismo que días antes le había pedido En el caso de este hombre que ha abusado sexualmente porque además está la prueba está un video muy evidente de lo que hace esta persona y además del riesgo latente que significa para la población infantil porque vive al pie de un parque porque además hay reportes lo que se habla es que acosa a niñas digamos esta persona es un peligro para la sociedad las compañeras de aquí procedieron a hacer como debe ser la denuncia formal ante la fiscalía contamos con una legislación suficiente reciente pero suficiente tenemos la ley 1774 que precisamente reformó el código penal donde el maltrato animal es entendido como un delito ya no es una contravención ya es un delito y donde además en este caso de este personaje en particular que es la zoofilia está considerada como una circunstancia de agravación punitiva por su parte el imputado no aceptó los cargos imputados por la fiscalía señor juan bautista fuentes daza usted acepta los cargos que le ha imputado la fiscalía por el delito de maltrato animal consagrado en el artículo 339 a y 339 b en sus numerales b y d del código penal no acepto los cargos no acepto los cargos gracias el despacho deja constancia que el señor juan bautista no juan bautista fuentes no acepta los cargos imputados por la fiscalía general de la nación a través de su delegado evita el robo de tu vehículo en gps alarma c y j tenemos lo mejor en seguridad vehicular gps para carros motos y maquinaria de línea amarilla con monitoreo satelital 24 7 alarmas con sensor de proximidad oblevista sencilla todas con encendido a distancia cámaras de seguridad sistema de bloqueo central para puertas de carros llámanos 313 803 6453 305 240 1014 diagonal 18 de 2050 los caciques nueva clínica de santo tomás brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias comprometidos en entregar seguridad confianza y tranquilidad urgencias 24 horas contamos con unidades de cuidados intensivos salas de cirugía salas de parto hospitalización consulta externa carrera 10 número 13 C109 Valle Dupar Cesar 316-808-7016 Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones contamos con el servicio de la tonería y pintura brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación somos especialistas en inyección electrónica frenos ABS programación y calibración electrónica del automóvil lámpara infrarroja para secado de pintura contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil trabajamos con todas las aseguradoras frente al ICA calle 22 número 1411 Valle Dupar Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Superlink llegó a brindarte servicios de televisión e internet al mejor precio con la mejor calidad comunícate en nuestro call center al 300-912-0669 o visita nuestras oficinas Superlink tu mejor opción Para detener la transmisión de la COVID-19 el 95% de la población debe estar vacunada la vacuna de vida nos acerca a nuestros seres queridos y ayuda a prevenir estados graves o críticos pero es importante completar tu esquema con las dos dosis cuídate, vacúnate ese es un mensaje de la Secretaría Local de Salud y el Hospital Eduardo Arredondo Daza Plan de Intervenciones Colectivas Hospital Eduardo Arredondo Daza cuida la salud de los vallenatos Jaime Blanco Maya es contratista de Drummond fue condenado por la muerte de dos sindicalistas de la multinacional en el Cesar La Jurisdicción Especial para la Paz dejó en libertad condicional y anticipada al es contratista de la multinacional Drummond Jaime Blanco Maya condenado por la muerte de dos sindicalistas de esa empresa en el Cesar La decisión la adoptó a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas del Organismo considerando la contribución a la verdad que ha realizado el compareciente en su rol como intermediario en la financiación del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia AUC Mediante decisión del 26 de noviembre de 2019 la JEP había aceptado el sometimiento de Blanco Maya en calidad de tercero civil en relación con el proceso penal que fue condenado por homicidio de Balmonello Cerno Rodríguez y Víctor Hugo Orcasita Maya y en el que es investigado por el homicidio de Hugo Manuel Guerra Cabrera todos miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Minera Petroquímica, Agrocombustibles y Energética Sintramio Energética Ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP el compareciente ha rendido su versión de aporte a la verdad con participación del Ministerio Público y de las víctimas Blanco Maya también se ha presentado ante la Comisión de la Verdad órgano que también hace parte del Sistema Integral para la Paz por todo lo anterior, mediante la Resolución 5015 del 19 de octubre de 2021 la JEP le concedió al compareciente el beneficio de la libertad transitoria condicionada y anticipada y concluyó, en relación con su aporte de verdad que la narrativa del señor Blanco Maya es detallada y exhaustiva en relación con su aporte a la verdad sobre su rol como intermediario en el financiamiento del Frente Juan Andrés Álvarez de las Autodefensas Unidas de Colombia por parte de la multinacional Drummond y además supera el umbral de lo esclarecido en la justicia ordinaria al señalar otras empresas que presuntamente tenían una relación de contraprestaciones con las autodefensas al igual que a distintos directivos de la multinacional y otras personas comprometidas en tales actividades a Blanco Maya se le advierte en todo caso que el beneficio de la libertad condicional puede ser revocado si no cumple con las obligaciones contraídas con el Sistema Integral para la Paz en la decisión de la JEP se destacó igualmente la participación de las víctimas en el desarrollo de la diligencia judicial practicada y la decidida interlocución del compareciente Multiservicios y Mantrimientos del Cesar SAS Nos destacamos en Diagnósticos Efectivos y Reparaciones Contamos con el servicio de la tonería y pintura Brindamos Diagnóstico Automotriz Computarizado de Última Generación Somos especialistas en inyección electrónica Frenos ABS Programación y Calibración Electrónica del Automóvil Lámpara Infrarroja para el Secado de Pintura Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil Trabajamos con todas las aseguradoras Frente a LICA, calle 22, número 1411, Valle Dupal Multiservicios y Mantrimientos del Cesar SAS Un atentado Sufrieron los miembros del Cuerpo de Bomberos del municipio de La Jagua de Ibirico luego de que sujetos motorizados dispararan contra el vehículo en el que se movilizaban por el corregimiento de Boquerón Los integrantes del organismo de socorro salieron ilesos de dicha acción criminal De varios impactos de arma de fuego fueron atacados tres funcionarios del Cuerpo de Bomberos de La Jagua de Ibirico Cesar cuando se dirigían en una camioneta para atender un supuesto accidente de tránsito que había sido reportado en el corregimiento de Boquerón El hecho se presentó a las 7 y 36 de la noche de este miércoles cuando fueron abordados por dos sujetos en motocicleta que les dispararon en repetidas ocasiones Por fortuna, los bomberos resultaron ilesos del atentado y regresaron a la cabecera municipal para denunciar los hechos en la unidad de reacción inmediata URI de la Fiscalía pero no les quisieron atender y fueron citados para esta mañana Además, indicaron que es la segunda vez que son víctimas de atentado a bala en este mes El pasado 18 de octubre, a la estación de bomberos también recibieron un llamado de alerta por accidente y al llegar al sitio fueron atacados nuevamente a disparos Quiero que se alerte a la comunidad que por motivos de seguridad que no podemos salir en horas de la noche a prestar ningún tipo de ayuda a la comunidad porque tenemos en riesgo la vida de nuestras unidades porque necesitamos que se haga una investigación de qué es lo que está pasando porque de hecho algo está pasando en contra de los bomberos Nueva Clínica de Santo Tomás Brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad Urgencias 24 horas Contamos con unidades de cuidados intensivos Salas de cirugía Salas de parto Hospitalización Consulta externa Carrera 10, número 13 C109 Valle Dupar, Cesar 316-808-7016 Personal de la seccional de investigación criminal adelantaron en las últimas horas la detención de una persona mediante manejo de retratos hablados y denuncias ciudadanas el cual es requerido por delitos relacionados contra la vida Este importante resultado se obtiene en la carrera quinta con calle 2 del municipio de Chiriguaná donde es capturado el señor Davis Martínez Castro de 31 años de edad a quien se le hace efectiva la orden de captura en su contra emanada por el juzgado promiscuo municipal con funciones de control de garantías de la Jagua de Ibirico por el delito de homicidio agravado fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o municiones Por lo anterior se le hacen saber sus derechos como detenido y posteriormente es conducido hasta la Fiscalía 22 seccional en turno URI de Chiriguaná en audiencia de legalización de captura e imputación de cargos le fue ordenada la medida de detención en centro carcelario Ricardo Rojas Osorio especialista en moda masculina y femenina diseñada y confeccionada de manera exclusiva agenda tu cita en el celular 318-401-0676 Ricardo Rojas Osorio Confección y elegancia El acordeonero y rey de reyes del Festival Vallenato El Cocha Molina denunció que le robaron un televisor el pasado 17 de octubre en el local 127 del Centro Comercial Unicentro de Valledupar El Cocha Molina participó en un proyecto Huellas del Maestro en la reciente versión de Expo Festival alquilando un local en Unicentro donde presentó su iniciativa para enseñar a tocar acordeón con el teclado de un computador Al finalizar el evento se percató del hurto del televisor En carta dirigida a Unicentro El Cocha Molina escribió Señores Centro Comercial Unicentro Comedidamente nos dirigimos a ustedes con el fin de solicitarle la grabación de los videos de la Cámara de Seguridad con fecha 17 de octubre de 2021 desde las 21 horas hasta las 11 horas del día 18 de octubre del mismo año toda vez que fuimos víctima de hurto en el local de la referencia El objeto robado es un televisor marca Samsung de 42 pulgadas El caso fue denunciado en la Fiscalía General ¿Estás en medio de este calor sufocante y te provoca tomar una cerveza? No lo pienses más Lo que tú buscas está aquí Depósito de Cerveza APP Tenemos las mejores marcas de cervezas Whisky, vodka, ron y todo tipo de licores nacionales e internacionales Depósito de Cerveza APP Calle 14B, número 19, 94 Barrio La Popa Llegamos con tu pedido donde nos digas 306-68-78-99 Bien heladas para que disfrutes en compañía Depósito de Cerveza APP 306-68-78-78-99 Digitel Comunicación sin límites Conéctate a nuestra variada programación con la calidad y el mejor precio que solo Digitel te puede dar Nacimos para comunicarte Sin barreras, brindamos entretenimiento y comunicación para ti y para toda la familia Entretenimiento en todo momento Digitel, comunicación sin límites Pregunta por las promociones que Digitel tiene para ti En La Paz, calle 3ª, número 1266 Barrio La Florida Telefono 318-279-0105 En San Diego, carrera 9, número 1217 Barrio Centro Telefono 318-284-7780 Digitel, comunicación sin límites En el Instituto Cardiovascular del Cesar Estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta Que nos permiten brindar una atención médica con calidad Para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno Y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares El Instituto Cardiovascular del Cesar Cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario Que consta de Consulta médica especializada Cardiología adulto Cardiología pediátrica Cirugía cardiovascular Cirugía vascular Electrofisiología Neurología Ortopedia Anestesiología Urología Cirugía general Cirugía plástica Infectología UCI hospitalización Unidad de cuidados intensivos Urgencias Atención 24 horas Instituto Cardiovascular del Cesar Por el corazón del valle Durante la temporada de lluvias crece el nivel de los ríos Se producen inundaciones, deslizamientos de tierra y vendavales La temporada de lluvias es un fenómeno natural inevitable Por ello Corpo Cesar recomienda a la comunidad no exponerse en zonas de riesgo por inundaciones o desbordamientos Organízate con tu comunidad No te arriesgues Es responsabilidad de todos cuidar la vida La prevención es nuestra mejor opción Corpo Cesar eres tú Somos todos En tu par es vida, es progreso En tu par garantizamos el agua en tu hogar y hacemos más fácil el pago de tu factura en esta pandemia Por eso tenemos la opción de pago por PSE en nuestra página web www.endupar.gov.co También puedes seguir cancelando a través de Supergiros, Efectiv y las entidades bancarias aliadas Quédate en casa y cuida de ti, tu familia y tu empresa Porque Endupar es de todos La banda de integración musical de La Paz Cesar obtuvo el primer puesto en el concurso de bandas músico-marcial Desarrollada en Segovia, Antioquia Muy contento Feliz Mi corazón lleno de alegría por este triunfo, este nuevo triunfo que obtiene nuestra banda del municipio de La Paz Hoy desde Segovia, Antioquia, hace unos meses atrás estuvimos en el Quindío donde también ocupamos el primer puesto Feliz Ser la única banda de la Costa Caribe en representación del municipio de La Paz En representación del departamento del Cesar Y nos hemos ganado el primer puesto en Segovia, Antioquia Además de eso, nos trajimos cuatro premios más donde premiaron a unos integrantes de nuestra banda Creo que lo hemos entregado todo aparte de, o independientemente de la pandemia No hemos dejado de trabajar un segundo Y hoy estamos viendo los resultados de este gran trabajo que se ha hecho con los jóvenes, niños y adolescentes de nuestro municipio de La Paz Como es trayéndonos este primer puesto de bandas latinas en el municipio de Segovia, Antioquia Esto nos obliga, nos compromete aún más con estos jóvenes para seguir trabajando por la juventud de nuestro pueblo Apoyándolos para que sigan adelante y sigan trayendo estos triunfos al municipio de La Paz Te invitamos a conocernos A disfrutar de nuestros deliciosos platos Más la restaurante bar Variada gastronomía Recetas tradicionales y auténticas Hechas con calificadas manos Sabrás que todo lo que ves es real Contamos con salones VIP Para celebraciones de todo tipo de eventos sociales Empresariales y comerciales Más la restaurante bar Buena atención Exquisita comida Servicio de karaoke Y bebidas nacionales e importadas Dirección Carrera 15 Número 1077 San Joaquín Síguenos en Instagram y Facebook como Arroba Más la Resto Bar Contacto 323-461-2786 Más la restaurante bar Hasta el recinto de sesiones del Consejo de Valledupar Llegará el tema de circulación de carros de atracción animal o carros de mula Por calles y avenidas de la capital Bueno, estaremos realizando en el Consejo Municipal de Valledupar Un debate de control político para revisar la problemática que hoy se vive en la ciudad En cuanto a los vehículos de atracción animal Se viene implementando desde el Gobierno Nacional Una ley la cual comida a estos entes territoriales, municipales y departamentales A que sustituyan los vehículos de atracción animal Y le brinden a los propietarios opciones de reconversión laboral Entonces, esta situación la vamos a revisar en el Consejo Igualmente, los diferentes puntos críticos que hay en la ciudad En cuanto a desechos, podos y escombros que se vienen arrojando alrededor de toda la ciudad Por estos vehículos de atracción animal También se revisará el viejo e incumplido compromiso de la escombrera municipal Eso también lo estaremos revisando en este debate El alcalde Melo Castro incluyó la escombrera dentro de su plan de desarrollo Vamos a revisar en qué estado de avance se encuentra esta meta En la administración actual del alcalde Melo Castro González Tortas Negle Dulce sabor Dulces momentos Dale gusto a tu paladar Saboreando los más deliciosos postres y ponques Que ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo de tortas Cookies Flan Biscochos Déjanos compartir contigo Los momentos más especiales de tu vida En nuestra nueva sede al norte de Valledupar Tortas Negle Coffee Bar Diagonal 5 Número 13136 Local 12 Barrio Ciudad Jardín Donde además de postres y tortas Podrán encontrar otros productos Bebidas y cocteles Que le dan un toque de elegancia Para un encuentro ocasional O para celebrar una fecha especial Para tus pedidos Llámanos al 311-432-0601 O al 588-5101 Síguenos en nuestras redes sociales En Instagram y Facebook